Sicarios asesinaron a un patrullero de la Policía Nacional que se encontraba en la acera de su vivienda, en el barrio de los fundadores, municipio de Arauca, compartiendo con su hijo en su día de descanso cuando fue sorprendido por los sicarios. Iban dos sujetos en una moto azul GN y uno de los sujetos se bajó y le disparó al señor patrullero, Carlos Darío Nieves, que se encontraba sentado en la vivienda. El uniformado fue identificado como Carlos Darío Nieves, de aproximadamente unos 26 años, quien era oriundo del departamento de Arauca. Estaba de civil, estaba en descanso. En el momento en que nosotros seguimos corriendo a ver el lecho, pero ya le estaba tirado en el suelo. Según testigos del hecho, los sicarios se movilizaban en una motocicleta de placas venezolana cuando le dispararon en varias ocasiones al uniformado quedando herido y de inmediato fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca, donde fallece. Una GN azul, placa venezolana, hacia la embajada, hacia el estadio. Los sicarios emprendieron la huida hacia el dique perimetral que conduce a Caño Jesús. Allí los subversivos dispararon contra un patrullero de la policía, fiscal y aduanera, dejándolo herido. El uniformado fue trasladado de inmediato al Hospital San Vicente de Arauca, donde recibe atención médica.